Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv La entrevista Estamos de regreso y estamos de regreso para esa entrevista muy especial que tenemos todos los viernes por la noche para concluir las emisiones de la semana del programa La Voz Ustedes saben que estas entrevistas siempre están muy cerca de mi corazón y es así no porque, y tengo que decirlo obligatoriamente siempre, no porque considere que el final que tenemos del programa La Voz en otros días de la semana tenga una calidad inferior, todo lo contrario La gente con la que concluimos el programa de lunes a jueves son profesionales de probadísima competencia de conocimientos extraordinarios y lo hacen muy bien tanto si hablan de economía como de literatura como de psicología pero los viernes siempre es una entrevista muy especial porque siempre les traemos a gente muy especial a veces esa gente muy especial es conocida de manera internacional porque un día ganó el Oscar o porque siguen siendo maestros de ballet a veces es gente muy especial porque se da la circunstancia de que los conocen en su país no más allá de sus fronteras pero sí en su país a veces siguen siendo muy especiales aunque el conocimiento sea mucho más local nuestro invitado esta noche es una persona tremendamente especial y es tremendamente especial por distintas cuestiones una porque es un amante de la libertad y además es un amante de la libertad sin ningún tipo de banderas, de colores, de etiquetas sino que efectivamente defiende ese ejercicio de la libertad y cree en ello y hay otra característica enormemente especial en él que por cierto ha ido ocupándose profesionalmente de distintos menesteres y es el hecho de que es una persona que pretende transmitir la verdad que no se casa con orientaciones concretas que no parte de prejuicios que en absoluto pretende ser simplemente un vocero de determinadas cuestiones y de determinados intereses sino que por el contrario lo que pretende aquello por lo que lucha aquello por lo que se esfuerza es por transmitir realmente lo que está sucediendo eso tiene un enorme coste lo vamos a ver en el curso de la entrevista y además un coste que aunque a algunos les pueda parecer exagerado puede terminar incluso en la cárcel les estoy hablando de Rubén Gisbert Rubén, muy buenas noches, muy bienvenido Muy buenas noches César Muchísimas gracias por la invitación y por tus amabilísimas palabras Vamos a ir a una primera cuestión que a mí me llama la atención para muchos seguramente Rubén Gisbert es una persona relacionada con el mundo de la información es una persona también relacionada con lo que sería el mundo de la comunicación, de la información de lo que sería la crítica política, el análisis político pero Rubén Gisbert es una persona que empezó en otras cuestiones por ejemplo, en un primer momento estaba muy relacionado con lo que eran las humanidades ¿Qué pasa para cambiar de las humanidades al campo del derecho en un momento determinado? ¿En casa le dijeron a Rubén mira hijo, esto de las humanidades no te va a dar de comer pásate otras cosas ¿O fue un paso que de alguna manera derivó de la evolución personal? Bueno en ningún caso por suerte en mi familia y en mi entorno siempre me han dicho que hiciera lo que considerara correcto y lo que yo quería hacer con mi vida la política me ha interesado siempre desde, yo diría que desde que tengo uso de razón más que la política el ejercicio del poder, ¿no? hasta incluso en casa es decir, ¿por qué te castigaban? ¿por qué no podías hacer ciertas cosas? eso al final es la política el ejercicio del poder lo que sucede es que, bueno cuando uno, en el sistema educativo en el que vivimos actualmente pues es más difícil saber qué caminos escoger para poder desarrollarte intelectualmente de la manera más plena fuera de que evidentemente tengo diferentes facetas como bien ha explicado César yo empecé Historia fue una carrera que inmediatamente me di cuenta que era una pérdida de tiempo bajo mi particular punto de vista porque para estudiar la perspectiva de los demás sobre los acontecimientos históricos pues prefiero desarrollar mi propio criterio y la información está al alcance de cualquiera así que la dejo enseguida y luego estudié Artes Escénicas carrera y formación que agradezco muchísimo haber estudiado y que me apasiona de hecho mi gran pasión siempre es la formación y la pedagogía escénica y después estudié Derecho porque bueno hubo a los 21 o 20 años hubo un pequeño clic en el que decidí intentar hacer todo lo posible es decir que si iba a vivir tenía que vivir de verdad y tenía que centrar mi acción en aquello que estaba auto justificando en bueno es que es muy difícil no se pueden cambiar las cosas tal y dije no bueno vamos a intentarlo y fue cuando me matricula en la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid empecé a tomar clases particulares y a colaborar con un grandísimo jurista Antonio García Trevijano con muchas otras personas y bueno pues ahora eso me ha llevado hasta donde estoy ahora con 32 años con mi trayectoria y en esencia tanto en el campo de las Artes Escénicas como en el campo del Derecho siempre digo que que se estudia desde diferentes puntos de vista la esencia humana que es el conflicto sin conflicto no hay política y sin conflicto pues tampoco hay humanidades ni en este caso tampoco hay escena Ahora Rubén Gisbert ya tenía en los primeros pasos que dio en la universidad cuando estaba todavía en Valencia ya tenía una cierta predisposición a meterse en líos porque tuvo un papel no poco destacado en aquellas revueltas estudiantiles del año 2008 contra el plan Bolonia Sí Sí de hecho una de las cosas de las que sí que me enorgullezco personalmente aunque rara vez hablo de ello porque bueno obviamente con 18 o 19 años pues en fin uno está más centrado en la Algarada que en otra cosa pero ya entonces unificamos la acción de la Universidad de Valencia en este caso sin ningún tipo de sigla es decir ese era mi objetivo considerada que iba a poder ser masiva y convocamos la manifestación contra el plan de estudios de Bolonia más multitudinaria que conoce la ciudad de Valencia porque lo hicimos sin ninguna sigla es decir le pedía a todos los sindicatos a todos los partidos a tal que se abstuvieran que íbamos a unir nuestra acción y bueno se consiguieron algunas cosas otras no pero desde luego lo que aquello fue pues también una deriva y un paso más en lo que estamos viviendo hoy en día que es en el relativismo moral en el estaticismo cultural en el asalto del conocimiento en fin para aquellas personas que han estudiado licenciatura y luego por ejemplo un grado pueden darse cuenta del nivel de infantilización pasar lista a la gente que va a la universidad una serie de prácticas el 80% de ellas que no valen para nada más que para que el profesor justifique su puesto entonces bueno fue y es un latrocinio al conocimiento y a a las academias a las altas academias de nuestro país que sigue desarrollándose porque se siguen metiendo contenidos políticos morales ideológicos prioritariamente en los centros de enseñanza antes que cuestiones puramente de enseñanza por cierto en un momento determinado Rubén Gisbert se gradúa en derecho se licencia en derecho en el año 2018 incluso cursa la habilitación que ahora hay que que cursar para ejercer como abogado en mi época no era necesario uno se colegiaba y ya echaba a correr como como buenamente pudiera ¿por qué por qué el ejercicio de la abogacía por qué Rubén Gisbert no se plantea por ejemplo el ser funcionario el ser juez el ser fiscal o el preparar unas oposiciones y vivir tranquilamente en algún gobierno autonómico bueno César pues porque cuando empecé a estudiar derecho yo ya tenía un bagaje de hecho yo compaginaba mis estudios con mi formación yo siempre digo que lo que sé de política y lo que sé de derecho no lo he aprendido en la facultad en la facultad he tenido muy buenos profesores de los que he aprendido mucho pero he tenido grandísimos maestros como he citado por ejemplo el caso de Antonio García Trevijano que me indicaban pues casi te puedo decir aunque te parezca absurdo decirlo así libros prohibidos que es decir teoría por ejemplo lo que debería ser la biblia para cualquier estudiante de derecho de primero el espíritu de las leyes de Montesquieu interpretación de la ley de los actos jurídicos de Emilio Betty que eso no se da en la carrera ni se apunta los grandes maestros del derecho están defenestrados del conocimiento jurídico y del derecho en nuestro país entonces a mí me interesaba todo eso porque siempre he querido poder hacer lo posible para cambiar las cosas políticamente de mi país a mejor ya que estudiaba derecho y que además he estado rodeado de tantos y tan buenos abogados pues también abrí una ventana como era mientras era profesor en Valencia la abogacía así que estudié también para ser abogado y ahora mismo de hecho ejerzo también como abogado en diferentes causas Rubén Gisbert ¿a qué se dedican al mundo de la abogacía? Sobre todo a civil y penal y a muy pocos casos César porque el día tiene 24 horas y yo centro mi actividad en el activismo o sea para mí mi prioridad absoluta es el activismo político y el análisis político que además tengo una mayor y más profusa formación y cojo digamos casos de manera muy muy contada y porque me interesen Hay una faceta que es enormemente interesante yo estoy convencido de que además la mayoría de la gente que conoce a Rubén Gisbert lo conoce precisamente por esa faceta que es la faceta de comunicador tiene un canal en YouTube donde además hace una crítica yo diría que exhaustiva realmente diatríbica de lo que es la situación política en España intentando diferenciarla de lo que sería un sistema verdaderamente democrático y de alguna manera eso es lo que ha permitido que la figura de Rubén Gisbert se haga más conocida ¿qué es lo que lleva en un momento determinado a Rubén Gisbert por ejemplo a decidir que va a contar lo que pasa en Ucrania? porque esto parece que está a cierta distancia de ese análisis crítico de la realidad que está a cierta distancia de lo que es vivir la vida de un jurista que en concreto ejerce la abogacía ¿por qué ese salto que es una especie de triple salto mortal en el cual algunos pensaban que realmente se iba a estrellar contra el suelo? bueno porque yo no entiendo la libertad como tú lo has definido César yo creo que la libertad es la la libertad desgraciadamente requiere del ejercicio del consentimiento en la sociedad en la que vives es decir uno no puede hacer nada realmente si no está escrito en un papel si no está en un código si no está en una constitución si no está en una ley la madre de la cuestión el fundamento es de dónde nace esa ley si esa ley nace realmente de unos mecanismos de participación de la ciudadanía de manera mayoritaria que es la única porque sabes que el poder no tiene vacío entonces o se ostenta por una minoría o se ostenta por una mayoría no hay más entonces cuando yo me doy cuenta hace ya muchos años de que eso en España no opera así pues me dedico como bien has dicho a difundir que en España pues las leyes se hacen dentro de un contubernio que es un sistema oligárquico que es un sistema en estado de partidos y para eso requiero no solamente de análisis porque el análisis está muy bien sino también de información entonces en grandes cuestiones políticas como la que nos encontramos ahora pues no tengo ningún problema en intentar también imbuirme directamente de los aspectos noticiosos de primera mano la gente ha trascendido digamos más el hecho de que haya ido Ucrania porque Ucrania está siendo el gran cambio de paradigma que se está utilizando desde las potencias políticas actuales pero hace dos años y medio también me fui a Bielorrusia cuando estaban las revueltas de las damas de blanco contra Lukashenko y estuve en la capital y me perseguían policías de una dictadura como es la de Lukashenko eso no trascendió porque entonces no era tan conocido hay que decir que no es la primera vez cuando estaban las revueltas hace un verano en Cuba pues estuve pero nada la gente de la disidencia cubana en Miami sabe perfectamente que estuve tenía casi los billetes comprados como aquel que decía para informar de lo que estaba pasando realmente en la isla de Cuba al final no me fui porque económicamente no me lo pude permitir ya que a última hora me pedían estar confinado 15 días en un hotel y me lo tenía que pagar yo aparte de la semana que quería estar por ahí investigando quiere decir que no es un caso aislado aunque alguna gente lo pretenda presentar así y en el caso de Ucrania me parecía clave capital es decir España está entrando una deriva y una diatriba nuevamente de obedecer a ciegas órdenes de una potencia exterior y considero que un papel clave para la independencia y la libertad de España es que sus ciudadanos se den cuenta de que nuestro gobierno está apoyando esas decisiones y las está justificando mediante falsedades y mentiras que yo no comparto y posiciones políticas que yo no comparto y por eso ¿Qué falsedades y mentiras encontró Rubén Gisbert cuando aterrizó en Ucrania? Pues por ejemplo que en nuestro momento no se utiliza conza civiles eso es un hecho incontestable pero es que no es un hecho incontestable porque yo haya ido allí y lo haya visto o haya publicado en entrevistas es que la propia ONU lo ha dicho o sea es que por ejemplo leía hoy un artículo en el que la comisión de Eric Moss de los derechos humanos la comisión internacional de independencia que ha ido a Ucrania para investigar los crímenes de guerra no ha podido encontrar no ha podido encontrar evidencias y esto lo han publicado ellos de crímenes de guerra cometidos por Rusia de genocidio cosa que a mí me extraña yo no estoy diciendo que Rusia no haya cometido yo creo que en un conflicto bélico desgraciadamente ambas partes cometen barbaridades la diferencia César es que España no está armando a Rusia yo no soy cómplice con mis impuestos de lo que haga Rusia sí soy cómplice con mis impuestos de lo que está haciendo Ucrania y Ucrania está haciendo auténticas salvajadas y a mí esto no me lo tiene que contar nadie ni tiene que venir ninguna comisión independiente de investigación de la ONU quiero repetirlo otra vez porque además los que bueno luego hablaremos de eso pero los que me imputan delitos de odio ponen las portadas del New York Times como si fueran sentencias judiciales para acreditar que yo estoy yendo contra una verdad juzgada etcétera pero en este caso pues este tipo de afirmaciones y la sociedad tiene que saberlo lo que pasa es que obviamente la propaganda de guerra en la que estamos es que si tú dices esto si estás desviándote un milímetro de la versión oficial es porque apoyas a Rusia es porque estás a favor de Rusia o te paga Rusia etcétera 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 como en la guerra fría entonces esto me parece una auténtica locura y desde luego yo no voy a no voy a cesar o sea a mí de nuevo en absoluto ni me voy a milar ni me voy a callar sobre aspectos que bajo mi punto de vista son neutros y que lo único que van encaminados es a garantizar que nuestro país no se meta en una guerra mundial por los intereses de otros porque además en este saco meto además perdona César no solamente lo de Ucrania sino ¿por qué España ha roto acuerdos con Argelia donde teníamos un gas una provisión de gas barato y ha pasado a comprarse las Estados Unidos a través de buques metaneros que nos cuesta un 30% más caro ¿por qué? ¿por qué España de la noche a la mañana el gobierno de España cuando hace dos años traía como invitado a un alto dirigente de de la resistencia de Sáhara del Sáhara ahora le cede su lo que le su derecho no sus obligaciones sobre el Sáhara en la tutela de que sea un país una región independiente a Marruecos ¿por qué? pues porque recibe una llamada porque recibe una llamada el primo de Zumosol que es además quien controla la Reserva Federal y por excesión el Banco Central y como aquí lo que necesitan simplemente es deuda porque esta gente la política española solamente sabe una cosa que es gastar 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 pues obedecen lo que les manden yo me niego a vivir en un país bajo esas diatribas o sea yo me niego a vivir en un país tan servil tan arrastrado donde ejercer como político es ser un acólito de potencias extranjeras de Estados Unidos o de Rusia y considero que despertar eso es una máxima prioridad nacional para garantizar un futuro y un mínimo por venir vamos a rebobinar un poco hacia el tema de Ucrania ¿qué no están contando los medios españoles sobre Ucrania que sin embargo se encontró Rubén Gisbert fundamentalmente lo que te he dicho bueno esto es conocido los que ahora se oculta pero esto se hubiera publicado en los medios españoles en Ucrania está ya a través del Euromaidán una guerra civil y hay una guerra civil en Ucrania en la cual entran las potencias extranjeras de manera directa ahora hace dos años con la invasión de Rusia y es indegable que un bando un bando de Ucrania porque para mí Ucrania es todo o sea el Donbass más el resto del país un bando de esa guerra está intentando acabar con la población con un sentimiento que es el sentimiento de que tradicionalmente han sido rusos hablan ruso etcétera etcétera y eso es que repito César a mí no me lo puede contar nadie porque yo he estado en Mariupol porque yo he estado en Donetsk y porque yo he hablado con la gente sin que hubiera nadie a mi lado ni 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 que la gente se piensa no sé o difaman por ahí que había detrás una persona diciéndome lo que tenía que ver lo que tenía mentira lo único que había era un toque de queda pero fuera de ese toque de queda yo decidía cada día dónde íbamos de hecho en uno de mis vídeos hay un momento en el que estamos esperando en el ayuntamiento de Gorlovka que nos den permiso para ir al frente porque yo esa misma mañana les he dicho que quiero ir a la zona de combate esa misma mañana pues quiero decir son son aspectos sobre el terreno que a mí nadie me puede contar como denuncié allí cuando conecté en Horizonte y en otros programas que nuestro armamento se está empleado contra civiles eso es una obviedad además reconocido como digo en la ONU no en cualquier sitio y fuera de eso obviamente que los intereses que existen detrás de la guerra de Ucrania son intereses de potencias extranjeras que lo que se pretende aquí es aislar al mercado europeo del ruso intentar de alguna manera aislar a Rusia no lo han conseguido ahora lo que han conseguido es aislar a Europa decía Bernie Sanders el otro día sin que yo sea seguidor suyo ni nada pero que el colofón de la imbecilidad de Biden sería haber aislado a Rusia justamente en el momento de otro crack bancario y tiene toda la razón de mí eso es lo que está diciendo la prensa rusa riéndose a carcajadas o sea Bernie Sanders no sé si lee la prensa rusa pero yo sí la leo todos los días y efectivamente esa era una de las cuestiones que se decía o sea uno de los grandes logros de la presidencia de Biden es que ha puesto a salvo a Rusia de una crisis financiera mundial lo cual es es verdaderamente inquietante en ese sentido ¿qué vio Rubén Gisbert en Mariupol por ejemplo? bueno pues mira la jornada bueno esto está en un vídeo de mi canal que aunque no es fácil de encontrar porque Google pues hace estas cosas en Mariupol yo salí con una con un grupo de voluntarios como si fuera aquí la protección civil ¿no? que de diferentes puntos llevaban ayuda humanitaria a un punto en Mariupol no iba yo solo había también periodistas italianos que de hecho salen en mi reportaje y no muchos españoles creo que casi ninguno por lo menos por lo que yo pregunté en los hoteles y tal de Donetsk y cuando llegué allí pues obviamente cesa la desolación ves una ciudad completamente destruida nada más llegar aparcando el coche y yo intentando pelearme ¿no? porque yo tengo una operación en la espalda llevar el chaleco antibalas que me tuve que comprar yo en Rostov del Don para que me dejaran entrar porque es una condición sine qua non que me ponían pesa pues como 40 o 50 kilos y me duele muchísimo la espalda llevarlo entonces mientras yo estaba con ellos en plan de oye mira aquí hay mucha gente si que han pepinazo pero claro ellos no se pueden jugar el tipo a que se carguen a un chaval con DNI español en Mariupol en la zona de la República Popular de Noniesk entonces bueno pues me dijeron oye te pones esto no sales del coche y justo cuando salía pues caía un pepinazo a 500 metros a 500 metros de donde estaba yo y era una zona pues en la que había más de 10.000 personas de toda condición social de todo tipo no sé me recordó un poco aunque quizás un poco exagerado mucha gente quizás no lo pero me recordó me recordó un poco en algunos aspectos a la lectura del libro de Primo Levi de si eso es un hombre había gente completamente los perros famélicos comiéndose la cara de los muertos en fin pues y luego en las entrevistas con la propia gente que hay allí pues atrocidades hay una señora y esto está publicado en mi canal que me cuenta como en los corredores que había intentado habilitar Rusia para vaciar las ciudades civiles la división Azov les había prohibido tomar esos corredores y una familia por la noche intenta salir porque es una familia con varios niños y militares de Azov se los cargan a todos se acogen y los ametrallan a todos a un señor en el que le empiezan a descargar muertos en su casa y preguntando por qué coge un señor y le pega un tiro en la cabeza eso me lo han contado a mí directamente civiles que yo he elegido de entre 10.000 personas en Mariupol entonces a mí eso no me lo puede contar nadie estamos hablando de que Azov es una unidad ucraniana con diría que simpatías estrechas con el nazismo bueno que llevan esvásticas sí claro obviamente a ver en el momento en el que Rusia invade Ucrania unas partes de Ucrania que estaban bajo gobierno de paramilitares porque son zonas paramilitares entran por una parte del gobierno regular y digamos se hace ya un mezclume ahí entre grupos neonazis grupos no neonazis nacionalistas o sea yo no he dicho nunca jamás que es otra cosa que hace mi imputa ni mucho menos que el pueblo ucraniano sea nazi ni siquiera que el gobierno del señor Zelensky sea nazi ahora que hay elementos nacionalsocialistas dentro del ejército de Ucrania y del gobierno del señor Zelensky eso es innegable eso es un hecho además ha sido denunciado también en Occidente en el pasado cuando interesaba denunciarlo y bueno lo que te estaba contando en Mariupol pues a mí nadie me puede contar eso César ir allí y contarlo jugándose el culo es delito de odio bueno pues que me meta en la cárcel venga a ver si tiene lo que hay que tener para meterme en la cárcel por eso bien esta es la cuestión a la que teníamos teníamos que llegar en una en medio de esta entrevista ¿qué pasa en un momento determinado para que la fiscalía que se supone que es el ministerio público que se supone que defiende a los ciudadanos decida imputar a Rubén Gisbert por un delito de odio por favor explíqueme cuál es el delito de odio en cuestión porque yo desde que vi la noticia y tuve ocasión de verle a usted en internet me quedé con la pregunta de exactamente cuál es la agarradera de la fiscalía para acusarle de delito de odio pues eso no lo sé porque la fiscalía todavía no acusa la fiscalía todavía no hace escrito de acusación ahora mire le voy a contar rápidamente el devenir de los hechos por lo que tengo en las actuaciones practicadas hasta el momento que tengo aquí delante encima de la mesa la fiscalía recibe un correo electrónico un correo electrónico en el que de manera genérica e indeterminada se pone en contacto un particular y dice que un par de influencias españoles entre ellos yo estamos dando noticias falsas sobre la guerra de Ucrania y actuando como agentes de desestabilización política y menoscabando la integridad del pueblo ucraniano acusando al pueblo ucraniano de nazi de haber provocado la guerra etcétera y solicita la investigación del contenido de mis redes sociales y de mis vídeos en relación con la guerra de Ucrania bueno esta fiscal que por lo que he podido ver bueno es que hiela la sangre porque es una señora que se dedica casi más al activismo político y le he escuchado aspectos totalmente escalofriantes considera que hay una verdad que debe defender el ministerio público judicialmente pues no solamente da trámite este correo como digo genérico indeterminado sino que además pone a la brigada de información provincial de Valencia a investigarme y la brigada de información provincial de Valencia que supongo que no tiene nada mejor que hacer como perseguir terrorismo o delitos de algún tipo no se ponen pues a hacer un recopilatorio en todos mis vídeos o en una gran parte de ellos relacionados con Ucrania en los que se pueda interpretar de alguna manera o bien que estoy justificando la guerra de Ucrania según ponen o que estoy trivializando sobre la matanza de Bucha poniendo como verdad oficial por ejemplo las noticias del New York Times o sea esto es lo que he recibido y cuando termino de leer todo esto me encuentro con que la fiscalía habiendo investigado a varios youtubers y siendo yo el que nunca porque hay otros que sí que el que nunca ha justificado la guerra el que nunca ha apoyado el estado ruso interesa que se que se abra procedimiento contra mí y se me cite directamente ya a declarar en calidad de de imputado que es lo que voy a hacer el próximo 4 de abril pues en este caso supongo que por lo único por delitos de odio que es el 510 del código penal entonces bueno pues no solamente la fiscalía ha visto aquí en principio algún tipo de indicio de delitos sino que además ha habido un juez que le ha dado el trámite porque considera que existen indicios razonables de criminalidad de acuerdo con la investigación de la brigada provincial de información de Valencia y de esta fiscal que creo que es una fiscal de igualdad y de odio vamos fantástico ahora vamos a ver se me arremolinan las preguntas con esto que acabo de escuchar porque la verdad es que me vienen muchas preguntas primero ¿qué competencia tiene una fiscal como para en un momento determinado decidir qué noticias son verdaderas qué noticias son falsas y señalar que como las noticias no encajan en cierto patrón informativo hay un delito de odio por poner otros ejemplos es decir eso habrá que preguntárselo a ella yo por ahora no he querido dar su nombre porque considero que bueno hay que ver cómo procede todo esto ya te digo todavía no hay un escrito de acusación tengo que ir a declarar ante el juez lo cual ya me parece una ignominia por lo que se me investiga pero claro como esta señora se atreva con lo que tú acabas de explicar también a formular escrito de acusación pues lo que yo explicaba ayer o sea meter a la mano en un avispero yo dudo que haya cualquier persona y de hecho así me lo han demostrado en las últimas horas que estén incluso en las antípodas de mi pensamiento de mi activismo que esté a favor de esto o sea es un atropello en toda regla y desde luego si consideran que Rusia no es una democracia y que se persigue a la gente y tal pues con eso poniéndose a su misma altura pero en cualquiera de los casos vamos a ver vamos por sacar esto del tema Ucrania si por ejemplo se hubiera dado la circunstancia de que usted fuera un periodista ubicado en la izquierda que dijera atrocidades de la derecha o viceversa fuera un periodista ubicado en la derecha que continuamente estuviera lanzando informaciones que son contrarias al gobierno actual ¿eso sería un delito de odio? pues habrá que preguntárselo a esta fiscal yo he visto que esta señora ha intentado abrir procedimientos contra políticos de algunos partidos por manifestarse en contra de la inmigración por ejemplo que considera que es un delito de odio o por hacer afirmaciones en las que considera que tiene que prevalecer el interés nacional eso lo considera esta señora delito de odio entonces por ejemplo esto al final el delito de odio entonces queda reducido al hecho de que si usted no dice lo que yo quiero que diga está usted incurriendo en un delito de odio hombre claro es que los delitos de odio tipificados en el 510 del código penal y siguientes son delitos subjetivos es decir no se enjuicia un hecho se enjuicia un sentimiento porque depende de cómo le siente a alguien es agraviado o no para alguien será aplaudido a ver hay un caso al respecto de este que fue muy sonado y que bueno yo no comparto aunque no tengo nada que ver con este señor ni ideológica ni políticamente no comparto el tratamiento que hicieron de él que es el de Pedro Varela Gays que es un señor pues de corriente ideológica neonazi que negaba lo local era de CEDADE era conocidísimo y tenía la librería Europa en Barcelona donde vendía literatura nazi entre otras cosas pues este señor se le metió en prisión por 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 esto por delitos de odio ¿cuál es la diferencia bajo mi punto de vista? que en cualquier caso el holocausto fue judicializado o sea una sentencia judicial y negar la sentencia pues bueno aunque yo no estaré nunca a favor de que se persigan y de que existen estos delitos pero en mi caso ¿qué sentencia? ¿qué sentencia? ¿qué proceso judicial prueba absolutamente nada de la propaganda que estamos viviendo actualmente con relación a la guerra de Ucrania? y como dices tú César mira y además tú eres una persona formada y sabes cómo funciona el poder estos son pequeños pasos es decir ahora vamos a un poquito más un poquito más y en este caso concreto yo creo que están tanteando en plan de bueno a ver si como el tema de Ucrania está sensibilizado y la gente hemos extendido el rollo de que bueno pues Rusia es mala malísima y cualquier persona que huela simplemente que parece que está defendiendo a Rusia hay que ir contra ella a ver si podemos ir contra este que además nos toca mucho la moral con el tema de la política la separación de poderes la corrupción etcétera y si pueden pues se meterán como tú me has dicho con otra cosa bueno vamos luego a por los que están en contra de la ideología de género es que esto permite esto César o sea estamos yendo a una deriva totalitaria en Occidente que hacía muchos años que no vivíamos y como te digo yo veo declaraciones de esta señora que a mí me hielan la sangre pero además vamos a ver es que el problema es que vamos a ver yo tengo tengo serias dudas desde una perspectiva jurídica de la pertinencia de que exista un delito de odio entre otras cosas porque es un delito de intenciones y o de sentimientos y yo comprendo que efectivamente se castigue a una persona que comete un homicidio porque efectivamente el homicidio lo comete porque no le gustan los gitanos pongo por caso un homicidio agravado un homicidio agravado en ese caso el delito de odio es algo sobre lo que yo tengo prevención porque en última instancia tú no puedes obligar a una persona a que le gusten todos los colectivos humanos ni cosa parecida no tiene por qué insultarlos no tiene por qué calumniarnos evidentemente no tiene por qué agredirlos pero eso ya está cubierto por otros tipos del código penal no veo la razón para el delito de odio pero bueno aceptemos que efectivamente es un tipo penal necesario indispensable lo que se quiera ya pero usted no puede convertir el delito de odio en una en una porra para golpear a todo el que no solo no piensa como usted sino que además analiza una situación y la analiza de una manera distinta o da una información y no coincide con la información que usted quiera dar porque entonces el delito de odio se convierte simplemente en un instrumento para acabar con la poca libertad de expresión que queda en el país bueno es que César pero es que el fundamento es el mismo que el de las leyes de cualquier régimen totalitario las leyes de la Alemania nazi de Adolf Hitler eran para preservar la integridad y seguridad de la nación alemana son leyes para de alguna manera proteger unos principios políticos y morales dirigidos que es que no es otra cosa es que la gente no se llama a engaño y de hecho por cierto quiero poner en advertencia ya lo explicaré obviamente cuando me llamen a declarar que yo no sé quién se ha encargado de hacer esta investigación de la brigada de información pero desde luego hay cosas que ya para mí son prevaricación es decir hay por ejemplo aquí una afirmación para justificar que yo haya dicho alguna vez que el pueblo ucraniano es un pueblo nazi cosa que no he dicho jamás que yo por ejemplo tengo un vídeo titulado la ley nazi de Ucrania de la que nadie quiere hablar que en cualquier caso obviamente me referiría a la ley del gobierno de Ucrania no 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 porque es una ley no la hace la ciudadanía pero es que la transcripción es tendenciosa y dolosamente errónea porque este vídeo no se titula así este vídeo que cualquiera puede consultar en mi canal además está en el canal secundario y también estaba en mi cuenta anterior de Instagram cuenta que me cerraron hace cuatro meses se llama la ley nazi de Zelensky que presenté en Horizonte y de la que nadie quiere hablar quiere decir que hay una hay una manipulación por parte de quien ha hecho esto en la brigada de información para inducir al instructor que puede haber bises de delito en lo que están defendiendo o sea esto es esto es una persecución policial o sea esto es una esto es una acción dolosa y digamos que redunda en la idea de intentar inducir al magistrado o la magistrada en este caso para que piense que efectivamente las acusaciones tienen fundamento si no no eso me parece evidente tampoco me pilla de sorpresa porque desgraciadamente me ha tocado verlo con fiscales y a veces hasta con jueces instructores me gustaría decir que es excepcional pero tengo que decir que lamentablemente se da mucho y no quiero ya hablar de cuando ni siquiera es un juez o un fiscal sino que es un burocrata en un puesto concreto y decide que efectivamente elabora una narración de los hechos que apenas tiene punto de contacto con la realidad y el poder judicial da la por buena o sea es una de estas cosas o efectivamente puede iniciar procesos de sanción sino que no se puede defender no solamente esto César es que aquí por ejemplo cuando hablan de esto para digamos exponer este vídeo pues dicen que dicha ley ha sido aprobada con todos los mecanismos y el orden constitucional democrático del gobierno del señor Zelensky de Ucrania o sea es que en la brigada de información la policía el ministerio del interior del gobierno de España está considerando que un país donde su presidente ha prohibido la oposición o sea y donde ir en contra de lo que dice el estado está castigado en algunos casos con muerte que eso es un régimen democrático o sea es que esto es en fin yo no esperaba ver tal nivel de distopía en nuestro país de esta manera fuera de que obviamente la ley a la que me refiero que es la ley de Crimea la ley de los pueblos indígenas de Crimea desde luego es una ley nacionalsocialista ¿por qué? porque reconoce totalmente es una ley que reconoce el derecho de auto es que la gente no sabe lo que son los términos la autodeterminación exclusivamente por razón de etnia y que solamente por razón de etnia se puede elegir la circunstancia política y el estado que quieres que te gobierne y resulta que esta etnia representa el 15% de Crimea no llega o sea esto es como si de repente Marruecos dice bueno tenemos derecho sobre sobre Andalucía vamos a promover una ley para que haya derecho de autodeterminación en Andalucía pero solamente van a poder votar aquellas personas que sean de origen árabe eso es lo mismo bueno pues eso es nacionalsocialismo y está definido y los que lo hemos estudiado sabemos lo que es y no tenemos miedo a llamar las cosas por su nombre eso sí me parece evidente por cierto me ha parecido entender antes cuando respondí a una de mis preguntas que aparecía más gente mencionada en ese escrito sí pero no puedo decir sus nombres obviamente por por bueno por confidencialidad o por discreción o por confidencialidad pero según es que esto también me ha llamado mucho la atención al final de toda la investigación como digo a pesar de que otras personas otros youtubers hacen afirmaciones mucho más severas y tienen posicionamientos más cercanos al estado ruso que intentan hacer pasar por míos sin embargo las diligencias y esta fiscal solamente interesa que se abra procedimiento contra mí o sea lo cual no deja lo cual no deja de ser peculiar es decir el resto de los personajes han hecho afirmaciones tan claras o incluso más claras o incluso más cercanas a Rusia que en el caso de usted pero esa gente ahora mismo no interesa investigarla eso es lo que pone aquí según 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 dice la fiscal al final lo cual dicho sea de paso no excluye el hecho de que en algún momento esto sea simplemente el inicio de la caza de brujas es decir obvio por supuesto empiezan con Rubén Gisbert y luego podemos ir viendo qué hacemos con el resto con el resto de la lista lo cual ya sería verdaderamente impresionante yo voy a decir más perdona César que te interrumpo es que de acuerdo con lo que yo he leído aquí tú podrías perfectamente estar imputado en esta causa no tengo la menor duda no tengo no tengo no tengo la menor duda vamos o sea eso es algo de lo que no me cabe la menor duda y se me ocurre otra media docena de personas en el mismo sentido o sea fíjate una cosa César mira cuando yo hice este anuncio porque hice el anuncio hace dos días sin hacer referencia expresa a la que se refería el tema de Ucrania ¿sabes lo que pasó en Twitter y en redes sociales? primero un volcamiento total y tengo que agradecerlo de bueno no hay nadie que esté a favor de esto pero luego hubo como siempre la hay bots porque son cuentas que se hacen el mismo día y luego si las denuncias se suprimen y tal que no solamente sabían de qué iba la cosa sino que punto por punto estaban transcribiendo en Twitter las acusaciones que me hacen este caso o que se supone que han esclarecido las brigadas de información de la Policía Nacional del Ministerio del Interior es decir que yo considero que aquí hay una vinculación pero vamos directa entre si no la embajada ucraniana el gobierno del señor Zelensky con esto o sea esto está dirigido pero vamos al 100% bueno eso eso no me sorprende porque yo sé cómo es Zelensky y sobre todo sé cómo son los servicios de seguridad ucranianos y efectivamente es algo bastante inquietante ¿por qué piensa Rubén Gisberg que han ido a por él? ¿está más desprotegido que alguna de las otras personas? ¿pueden pensar que está en una posición de más debilidad para poderse defender de lo que pasaría con las otras personas? ¿qué se le pasa por la cabeza de por qué le han elegido a usted y no han elegido a otra gente que al menos en teoría pues podría ser más responsable? Muy sencillo César pues porque yo soy activista políticamente abogo por intentar cambiar las cosas a través de la desobediencia civil pacífica lo cual lleva también a la no cooperación la no participación en los procesos electorales este año es un año de muchas elecciones y quieran o no pues estoy teniendo una posición más o menos pero relevante en redes sociales en el ámbito de la política hay mucha gente que me sigue y obviamente pues no quieren que esto crezca porque esto al final son votos que no van a ir a la urna de los partidos de turno y en segundo lugar porque yo no soy de ningún grupo no soy de ninguna facción sabes que cuando actúan contra alguien que está dentro de la facción de un partido todos los medios todos los divulgadores de ese partido acuden en su socorro como yo ataco al sistema no tengo ningún contubernio que me defienda a capa y espada por pertenecer a esa secta o si se quiere bueno yo lo llamo secta pero a esa facción del estado pues entonces consideran que igual igual me voy a quedar solo y yo creo que se están equivocando bastante conmigo pero bueno es decir Rubén Gisbert sería un objetivo mucho más atractivo porque no pertenece a ninguna escudería exactamente y porque y porque bueno plantea una problemática de cara a los a las citas electorales que se van a desarrollar este año en nuestro país bueno eso eso no es no es algo exclusivo pero pero evidentemente no hay más gente que también lo plantea pero vamos a ver esto es una opinión y adelanto que yo puedo estar equivocado de medio a medio pero cuando yo pensaba bueno ¿por qué él y por qué no otros? y además yo no he visto todas las informaciones que ha difundido pero sí he visto bastantes y te da una idea del enfoque que pueden tener que hombre puedes pensar a lo mejor una información que yo no vi ese día le pillaron borracho y dijo Dios sabe que disparate pero no no me da la sensación de que en absoluto vayan por ahí los tiros no además es que como yo ni consumo estupefacientes ni prostitución como nuestros políticos ni se pueden atacar por ahí pues no yo yo sinceramente pensé digo bueno es muy posible que consideren que está en una posición más vulnerable que otros es decir otros evidentemente si quieren ir a por ellos van o sea esto es más claro que el agua pero evidentemente van a empezar a hacer intentos con aquel que parece más vulnerable luego se pueden llevar sorpresas pero de momento es el que parece más vulnerable a Rubén Gisbert no lo ha citado ya la agencia tributaria no porque yo considero que a ver cuando te citan la agencia tributaria yo creo que es porque la agencia tributaria ya sabe que algo puede rascar en primer lugar César y temo o sea siempre pueden rascar o sea quiero decir y si no lo pueden se lo inventan pero siento decirte César que mis ganancias no son suficientemente atractivas yo creo que para la agencia tributaria como para encausarme por cualquier tipo de proceso no lo descarto en el futuro pero también soy bastante bueno con mi gestor estoy bastante encima para que sea escrupuloso y riguroso a la hora de declarar cualquier tipo de ingreso pero no lo descarto en el futuro no yo vamos el último caso que yo he conocido si no me falla la memoria que ha sido hace la cosa de una semana o algo así en una fotografía en la que aparecía Ramón Tamames que va a pronunciar el discurso de la moción de censura contra el actual gobierno aparecían con él seis personas y a tres las ha citado la agencia tributaria después de la publicación de la fotografía lo cual con toda seguridad es una casualidad vamos no hay no hay segundas intenciones efectivamente coincidirás conmigo en esto bueno Rubén yo tengo que darte las gracias por la gentileza que has tenido en podernos escuchar en someterte a la batería de preguntas el darnos una parte de tu tiempo y cuando cuando estas entrevistas tenían lugar en persona en un estudio yo tenía la costumbre simplemente como un detalle de gratitud de regalar uno de mis libros al invitado siempre se lo dedicaba y le hacía la salvedad de que no estaba obligado a leerlo pero se lo regalaba como un pequeño gesto esto es imposible ahora en el mundo del ciberespacio y entonces lo que yo dejo con aquellas personas que como es tu caso pues tienen la gentileza y la amabilidad de someterse a la batería de preguntas es alguna melodía alguna canción y he decidido quedarme con una de mis canciones preferidas de la época de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos que es un negro espiritual que se titula Oh Freedom es decir Oh Libertad que creo que efectivamente es una causa que a mí me gustaría que no hubiera que combatir por ella a día de hoy creo que pocas cosas me darían más alegría pero lo que tengo es la sensación de que la causa de la libertad cada vez es una causa más acosada que además se ha llegado una cierta sofisticación en la represión de la libertad ya no necesitas realmente detener a una persona por la noche o llevarla a un campo de concentración al menos de momento porque efectivamente puedes amargarle la vida a esa persona acosarla perseguirla pues recurriendo por ejemplo un supuesto delito de odio simplemente porque ha contado la triste verdad de una guerra a la que muchos tememos que están arrastrando a España aunque va totalmente en contra de los intereses de España estar en esa guerra muchísimas gracias por todo Rubén vamos a ir siguiendo como como se maneja esta situación y como discurre y esperemos que el juez tenga algo de sentido común y por supuesto después de la declaración sobre sea el asunto y no quede en nada un abrazo muy fuerte muchas gracias César un fortísimo abrazo a ti y a todo el equipo y gracias por haberme invitado y simplemente quería dejarle a la audiencia el pequeño la pequeña reflexión de que las libertades se disfrutan pero sobre todo si se está dispuesto luchar por ellas así decía Burke que aquel que espera cosechar las bondades de la libertad debe soportar como un hombre o una mujer las fatigas de defenderla y yo quiero también decir que el próximo 26 de marzo 26 de marzo hay convocada una manifestación delante del Tribunal Supremo en la que vamos a ser muchísimas personas muchos divulgadores muy grandes para poner en evidencia la corrupción institucional jurídica y política de nuestro país y está todo el mundo invitado a asistir pacíficamente a esa manifestación muy bien pues dicho queda lo recordaremos además aquí a medida que nos vayamos acercando a la fecha un fuerte abrazo y hasta siempre Rubén a vosotros y con estos compases absolutamente extraordinarios de Low Freedom que confieso que es una de mis canciones preferidas hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz esperamos que lo hayan pasado bien que se hayan entretenido que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y por ello los emplazamos para el lunes de la semana que viene Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña God bless you que Dios los bendiga el programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo de expresión y al amparo de expresión Gracias.